Ahí no pasa nada más, suficiente. Yo le bendiga. Estamos trabajando allá por Tacabamba. Estamos haciendo un local, así como el de Guarmaca. Gloria a Señor, ahí están trabajando los hombres. Hay hombres de Dios, también hay personas que están colaborando en la obra de Dios. Hay un ingeniero encargado de la obra. ¿Quién vive? Un millón trescientos mil soles vale todo completo. Un millón trescientos mil soles. Que hay que pagar hasta enero. El 20 de noviembre vamos a tener que meter quinientos mil soles más. Y en enero que le entregan, a fin de enero le entregan trescientos soles restantes. ¿Quién vive? Pues la ofrenda. Aparte lo que está por allá por Pisco, estamos haciendo también otra obra. ¿Quién vive? Y varias otras obras chicas también que los hermanos piden, que no hay donde reunirse. Y hay personas que se han convertido en el Evangelio. Y gracias a Dios por eso. Porque ese es nuestro trabajo, que las almas se conviertan al Evangelio. ¿Para qué se salven? Esos son los negocios de nuestro Padre con nosotros. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Gloria al Señor. Señor, que me ven a su nombre. La gente ve el crecimiento de esta iglesia. Pues algunos me quieren poner como alcalde. Aleluya. ¿Quién vive? El castillo me quiso poner de ministro. Gloria al Señor, le agradezco, pero ahí no más. Soy ministro de Dios. Amén. Y voy a dejar el ministro de Dios por irme a un ministro de un pecador. No, pues. Que me ven. Sería loco, ¿no? ¿Sí o no? Ahí se ha ido el loco rematado. ¿Y este? Ministro de Dios y se va a hacer ministro de un presidente. ¿No? ¿Para qué? Pues que me ven. Sigo siendo ministro de Dios. Y ya los padres de castillo se convirtieron a esta iglesia, por si acaso. Y ahí escuchan la radio, escuchan la radio. Gloria al Señor. Y hablan cosas que a veces uno no sabe. Hay cosas que no sabemos. Ya, pero a veces, pues, por ahí, la comezón de oír. ¿Quién vive? Entonces, este, hay cosas que nosotros no sabemos. Lo vamos a saber cuando estemos con el Señor. Ahí lo vamos a saber. Ahí va a saber todo lo que acontecía que nosotros ni cuenta nos damos. ¿Quién vive? Vamos a poner el pie. Vamos a orar por estos votos. Si tiene alguna cosa para poner en su mano, háganlo. Si es que usted no ha pasado por acá y tiene algo para Dios. Gloria al Señor. Ofrende para Dios. Yo también tengo mi franja por acá. Vamos a orar. Levanten su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos, Señor, los que han traído estos votos de crecimiento. Bendice, Señor. Santifica en el nombre de Jesús. Estos nombres, tómalos en cuenta, Señor. Reprendo, Espíritu, orador, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Sal, demonios, sal, demonios, sal. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Gloria, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién da con alegría y en el cielo brillará? En el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará y el Señor multiplicará. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Bendice, bendice. trendan de todo corazón dando a ellos gozo, paz y alegría y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor, tienda con alegría, en el cielo brillará, en el cielo brillará, tienda con alegría, y Dios recompensará, y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice, bendice, oh Señor, bendice las ofrendas, bendice. Ollentes, este miércoles campaña aquí en la sede nacional, guerra contra las brujerías echerías, venga temprano, venga temprano, estaré con vosotros el que habla, Pastor Francisco Córdoba, este miércoles a partir de las 7, todos a la Casa de Dios, Iglesia, Pentecostal, la cosecha en Chocica del Norte, Padre Morante. Traigan todos los enfermos, los enfermos se sanan gratuitamente. Y el Señor multiplicará, y el Señor multiplicará, y el Señor, amén. Y el domingo vamos a tener también campaña en el Coliseo, ya, todos ustedes van a ir al Coliseo, sí, a un esfuerzo, se va a congregar ahí, ya. Ahora, Señor, al Coliseo cerrado de Chiclayo a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana comienzan las oraciones, pero la gente a las 6 ya está llegando. La vez pasada a las 7, tuve que estar diciendo, ya no inviten ya, porque ya no hay sitio. Así que, y en temprano, oyentes católicos, este domingo el Coliseo cerrado de Chiclayo, este día domingo a partir de las 7 de la mañana. Glorad, Señor, todos al Coliseo cerrado de Chiclayo, donde se estará predicando la palabra de Dios, y también, también van a ir especiales, el coro de señoras, coro de jóvenes, hermanos y hermanas. Glorad, Señor, van a estar para acá. Se van a, para que canten. Aleluya, todo lo que es de Dios es bueno. Glorad, Señor, ya este día domingo a partir de las 7 de la mañana. La entrada completamente libre. Amén. Glorad, Señor. Los bautizos también son libres, o sea, gratis. Aquí no se paga para que se bauticen. Para que los bautizan niños es porque cobran. No sé cuánto cobrarán, 10 soles, 20 soles, no sé, pero cobran. Cobran. Aquí no se cobra nada, porque las cosas ellos no son para cobrarle. Que me digan. A su nombre. Ahora van a pasar los hermanos con los votos. ¿Quiere hacer un voto de recimiento? Agarra un voto. Haga un voto, pida algo. ¿Quiere hacer un voto de grande? Allá traje un voto de 5 mil. ¿Por qué ha recibido? Hoy trae otro también de 5 mil soles, porque también ha recibido. No sé qué hubiera pedido, pero ha pedido algo grande. Cuando hacen así votos es porque piden algo grande. Una casa, de repente un carro, de repente un motor para... Porque alguno dice, pastor, yo necesitaba un motor para mi lancha. Y ya compré el motor, ya tengo el motor. No sé si lo compró, o se lo dieron, se lo donaron, no sé. Pero ya tenía el motor y trajo también una ofrenda como de 3 mil soles. Quien vive, haga sus votos. Si está enfermo, haga por su sanidad. El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, mil, lo que usted quiera hacer. Pase los semanas por los haciendo. Pase. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, él me ha cambiado. No ves que soy feliz, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy, nueva. Nueva criatura soy, nueva. Nueva criatura soy, amén. Vamos a poner el pie, vamos ahora por los votos. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos ahora por los votos. El voto se trae cuando usted recibe, ya. Cuando usted recibe el milagro. Gloria al Señor. Quien vive. A su nombre. Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mírenos con piedad con misericordia, Señor. Y atiende a nuestra oración, a nuestra súplica, Señor. Oramos, Señor, en favor de los votos de recimiento. Úngelos, Señor, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, 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 Señor. Bendice, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, Espíritu Santo. Y reprendo demonios, reprendo Espíritu, venenos. Salgan demonios, salgan demonios, salgan demonios. Salgan, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Guarde su sobre, guarde su sobre. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos ahora a orar por los candidatos al bautizo, antes de orar por sanidad. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. A ver, los que se van a bautizar. Si es posible, el próximo lunes se anuncie el bautizo, ¿ya? Los que se van a bautizar. Te vas a bautizar, ¿no? Gloria al Señor. Pasen, pasen. Los que se van a bautizar, sobre todo los que se van a bautizar por primera vez. Algunos quieren bautizarse. Son miembros. Eso después, al último, lleva su traje blanco. Por favor, jalen esa, para allá, jalenla, jalenla. Su traje, su mandil blanco. Los que son miembros, o han sido miembros. Ustedes se van a mandar a hacer una vestidura. Pero ya les vamos a decir, un vestido, un guardapolvo blanco, ¿ya? Para que entren al agua. No van a entrar semidesnudos, sino con su ropa normal de cristiana y un guardapolvo. Para que se, ¿cómo se llama? Se bautice. Y va a llevar unas prendas de ropa seca para que se cambie. Gloria al Señor. Ya vamos a ir juntando unos 50. Todavía estamos lejos, ¿ah? Lejos para 50. ¿Quién vive? Oye, ¿no quiere venir para que se bautice y se salve? Venga, se puede soñar. Gloria al Señor. Venga, si usted que está escuchando por la radio, ¿qué hace ahí? Gloria al Señor. No se oye, Padre. Si me estás oyendo, ¿quién vive? Aleluya. A ver, ¿cuántos hay? Cinco. Cinco, diez. Quince. Veinte. Veinticinco. Treinta. Treinta y cinco. Cuarenta, cuarenta y cinco. No llega a cincuenta, ¿eh? Cuarenta y cinco, cuarenta y ocho. ¿Eda, cuántos hay? Van a orar por él, ¿eh? Dios quiere ungirlo como pastor. Gloria al Señor. Aleluya. El que lo van a llamar como pastor es Dios. Yo no, yo hasta diácono le puede dar, pero para pastor es Dios ya. ¿Cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, cuarenta y cinco. ¿Quién vive? ¿Usted sabe contar a este? A ver, cuenta. A ver, a trabajar. De cinco en cinco. Rapidito, pues. Soldado de Cristo. Sin hablar nada. No de ello conté tanto. A ver, de cinco en cinco. A ver, ese soldado. ¿Cuántos? Cuarenta. Ah, o si era verdad. ¿Quién vive? No te pusiste de acuerdo, ¿no? Cuarenta y bueno. Para el lunes ya debe de haber unos diez más, ya. El lunes se anuncia la fecha del bautizo, ya. Y va a ser por fines de enero o primero, el día de febrero, por ahí va a ser. Ya para que se bautice, ya, porque ya estoy, ya, no. Esperamos al Señor. ¿Quién vive? Como las cinco vírgenes prudentes, lo era el Señor. Las cinco vírgenes estaban en un lugar especial. Esperando que venga el Esposo. No estaban así en el mundo, nada. Estaban en un lugar especial. Pero estaban de noche. Jesús va a venir de noche. Y dejaron encendidas las lámparas y se apagaron. Y después se escuchó el rumor que ya venía el Esposo. Y las prudentes corrieron y encendieron la lámpara. No podían encenderla porque le faltaba aceite, pero habían llevado aceite de reserva. Y llenaron sus lámparas con esa reserva. Y las otras no tenían reserva. Las cinco insensatas. Y le pidieron a las prudentes. Ellos dijeron, no, para que no nos falte, vayan y compren a la tienda. Y se fueron a comprar. Cuando se fueron a comprar, ya el Esposo había llegado. Entró con las cinco vírgenes prudentes y las insensatas ya no entraron. Gritaban, Señor, ábrenos. No los conozco. No sé quién es hoy. No, ahora sé quién vive. Señor, ábrenos, por favor. Nos ha faltado aceite. Yo no sé quién es. O sea, apartado de mí, maldito sacerdote de maldad. Se fueron al infierno. Eran vírgenes. Eran vírgenes. En la iglesia, Pablo, la de estas vírgenes. O ser esposado como vírgenes. ¿Ante quién? Ante Jesucristo, que es el novio. El novio. Arriba hubo una boda. ¿Ya? No boda así como acá, carnal. No, no, no. Boda celestial. Que me ven. A su nombre. Entonces, la venida de Jesús va a ser de noche. Y no sé a qué hora se puede oscurecer. En cualquier momento se oscurece. Yo no pienso que de noche se quedó oscuro y ya no amaneció. No. Puede estar al mediodía y se oscurece. Ahora, Señor, o puede ser a las seis de la tarde, o puede ser a las doce de la noche. De repente, un día se busca esto dormir y no amanece. Y sigue durmiendo y no amanece. Y sigue durmiendo y no amanece. Pero el hoy ya marca ya a las ocho de la mañana. Ahora, Señor, pero no amanece. Ahí es la venida del Señor Jesús. Jesús, o a las... Son cuatro días que no va a haber sol. O viene acá, o viene acá en estos dos días. No viene ni el primer ni el último. Y se cumple lo que dice aquí. El día ni la hora nadie lo sabe. Día y hora. Una cosa es día y otra cosa es hora. Pero Jesús está diciendo que cuando el sol se oscurece, Él va a venir o a la segunda vigilia o a la cuarta vigilia. ¿Quién vive? O a la tercera vigilia. En otras palabras, de dos... No, de nueve a tres. De nueve a tres viene. La hora, Señor, si comparamos con una noche. ¿Ya? Pero como son cuatro días que es toda la noche, no sabemos qué hora va a venir. Ahí está el problema. Y va a haber oscuridad. Pero usted y yo vamos a tener luz. Para nosotros no va a haber oscuridad. Para el mundo sí se le va a oscurecer. Porque no tiene Jesús. El que tiene Jesús va a estar con luz. La luz de Jesús. Él dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Ahí van a haber tinieblas, una oscuridad, como si usted cierra los ojos y no ve nada. Nada, nada, nada. Ya. Cuatro días. Pero nosotros sí vamos a tener luz igualito que acá. Igualito. Porque de nuestro cuerpo va a salir la luz de Jesucristo. Jesucristo, porque Él está acá en nosotros. En la cena, ¿qué dice el Señor? El que con mi carne y mi sangre en mí permanece y yo permanezco en Él. Se oscurece como está Jesús acá y Él es luz. Él de acá va a resplandecer. Aleluya. ¿Quién vive? Pero el mundo no, pues. El diablo no es luz. El pecado no es luz. La luz se llama Jesucristo en un cuerpo santificado. ¿Ya su nombre? Vamos a orar. Ya el lunes hablamos algo más, porque ya me cansé también. Que si me perdonen, pero ya me cansé. ¿O hay alguna pregunta? ¿Hay una pregunta, no? Vamos a orar. Ciertos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. a dios perdona nuestros pecados en estas ofensas límpianos señor el misericordia tempiea aleluya reelujah lluvia lo vía díaz lore a dios todos orando todos orando la loradio gloria de lujan 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 gloria 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 de o klora dios gloria 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 dios loria dios a dios aleluya elery al登録 y olor a dios gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, libera, libera estas armas, Señor, libera estas armas, mi Dios, en el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, gloria a Dios, 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 gloria Reprende al Espíritu y sanemos a Dios. Salve a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aluja, aluja, aluja! ¡Aleluya, aluja, aluja! ¡Gloria, aluja, aluja! gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya 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 gloria a dios 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 Sal ahora, sal ahora ¿Quién va Jesús? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Libera Señor, libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Van saliendo, van saliendo, van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Salga ahora, salga ahora! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a otra vez otra vez gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 aleluya gloria 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 a Dios libera Señor libera Señor cae por tierra Espíritu venido sal ahora sal ahora sal ahora sal ahora quema Jesús quema Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, gritando, gritando, salga gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, gloria salga, cae por ti, salga libera, libera, libera Señor, libera Señor libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios salga gritando sal y tal demonio quema Jesús quema Jesús sal ahora sal ahora sal ahora quema quema Jesús sal demonio sal demonio salga salga en el nombre de Jesús gracias Señor amén ahora en sus ojos levántense gloria al Señor aleluya gloria al Señor usted también se va a usar y para qué se sale para allá póngase acá desordenada no cualquier lugar por ahí si hay sitio 42 dicen que hay yo estoy contando 45 a ver Gómez cuanta de 5 en 5 gloria al Señor hasta que hay 10 15 que vive y al próximo lunes vamos a hablar de la fecha del bautismo el próximo lunes si Dios quiere gloria al Señor 42 que algunos hacen desorden algunos se ponen allá y después se ponen acá no se va a usar un orden así parejito y quien la que hace desorden es la que ya ha sido bautizada la que viene primero más ordenada tranquila la que ya ha sido bautizada y ha pasado cena pero el diablo se la llevó es la que hace desorden acá quien vive aleluya ya retorne a sus lugares retorne a sus lugares libre libre Cristo me hizo libre para adorarle para adorarle libre me hizo el Señor libre libre me hizo el Señor para adorar me hizo el Señor amén usted tiene un familiar incrédulo ore por esa persona no le exija nada ni lo acuse de nada tampoco ya ore por esa persona ore ya y sea Dios el que lo trae ya no lo trae no lo trate de traer usted a la fuerza no que sea Dios que lo traiga de una manera o de otra manera ahora Señor que me ven vamos ahora ahora por los enfermos hay enfermos no hay no no hay enfermos ahí hay uno ya pasa pasa el segundo que hay pasa 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 otro que está enfermo por ahí también pasa bonito más siquiera ahí ya listo vamos a perder el pie vamos ahora por los enfermos ya no pasen ya ya no pasen ya no si ustedes no están enfermos aleluya que me ven yo le dije que pase el que está enfermo pero ya pasen pues ya unos cuatro o cinco más listo vamos a orar hoy pero hay cantidad pero enfermos que se espera estarán enfermos o no ya me ven vamos a orarles ahí vienen algunos ahí vienen algunos este domingo oraciones tremendas este día domingo en el coliseo cerrado de chiclayo a partir de las siete de la mañana llegue temprano para que no se vaya a quedar afuera la iglesia va a estar predicando el día domingo en el coliseo cerrado de chiclayo con milagros y señales no va a ser una reunión social para ir a hablar tonterías ahí no si no vamos a demostrar el poder de Dios flora el Señor vamos a orar hacia tus ojos comienzan así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios padre nuestro padre celestial te damos gracias en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios perdona sean nuestros pecados limpia Lávanos, purificanos, cuerpo, alma, espíritu, aleluya Límpianos con tu sangre, Señor Jesús Y sánanos, Señor Sánanos, Señor, estamos enfermos Dios mío, ten misericordia, ten piedad en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Libera, 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 Señor Jesús Envía sanidad y medicina, Señor Envía medicina, Señor, a estas personas que están enfermas Yo también, Señor, envía medicina, mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios, reprendo demonios Sal, demonios, sal, demonios, salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Libera, 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 Señor Jesús Libera, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya. Gloria a Dios. Van saliendo los demonios. Van saliendo los hermanos. Salgan en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. 산 cycle. santa los adultos santa se llora los hombres las mujeres santa señor en maladeado que malo sal demonio salga enfermedad sal dolencia techo fuera de nombre jesús sal ahora sal ahora gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya el uya el uya libera 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 seo jesús libera seo gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo gritando gritando salga de modos salga gritando dando voz de salga gloria a dios gloria a dios aleluia el uya iluia gloria y gloria techo gloria a dios van saliendo van saliendo saliendo o de ponerlo van saliendo las enfermedades salga y salga en el nombre de sus sal ahora van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo star en los spearsión buenos salgan ahora salen si hombre salga salga demonios salgan a satanás gloria a dios gloria de olor en yo lo que dios aleluya cuidado la silla cuidado así que va jesús que más jesús salga ahora sal ahora sal ahora está derrotado salga roja gloria dios gloria dios gloria dios aleluya gloria dios gloria dios más allá más allá gloria dios gloria dios aleluya gloria dios gloria dios ahí ahí deja gloria dios quema jesús quema jesús aleluya libera silenio libera silenio que malo leo que malo leo salemos a la hora que gloria dios gloria dios gloria dios aleluya gloria hoy es de los demonios comienza a gritar el día de hoy lunes 6 de noviembre 2010 esto vive estará aconteciendo el coliseo cerrado este día domingo 12 sal de modificio hombre saldo gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya no lo está diciendo jesús no me quemes sal demonio sal brujería del diablo sal demonio gloria dios cayó por tierra sal demonio siempre libera silenidad libera 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 si nos salen conta y por tierra libertad y… gloria dios gloria dios gloria dios aleluya eluja gloria dios gloria dios gloria dios van saliendo van saliendo los demonios van saliendo Los espíritus inmundos salgan, salgan, salgan Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Sal ese hombre, arroja la brujería Bota la brujería, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Libera Señor, libera Señor, libera Señor Sal esa mujer, sal demonio gritando Sal gritando, quema Jesús Quema a Dios, sal demonio, sal demonio Salga, salga En el nombre de Jesús Jesús, amén y amén, todo bien, amén, Señor Jesús, gloria a Dios, levántense, abran sus ojos, levántense, levántense, gloria al Señor, aleluya. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, amén, amén. Amén, quiero hablar algo, porque si no hablo un día me va a decir, ¿por qué no hablaste? ¿Quién eres? El que está aquí está arriba también, y ya, de Terenove 22, 5, dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá la ropa de mujer, porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace, amén. Ahora, Señor, estamos en los días finales donde la maldad está multiplicada, y el diablo ha metido en la mente de la mujer para que use pantalón. Y con el pantalón, su vida corre, el peligro más grande es eternamente al infierno. Muere en un accidente la mujer usando pantalón, olvídese, su alma sale, y el enemigo se la lleva al infierno. Porque muere en pleno pecado, muere igual que Judas. Pantalón para mujeres veneno. Antes la mujer nunca usaba pantalón, ahora pues tiempo de maldad. Tiempo de maldad. Yo antes no me casaba porque no encontraba una mujer que no use pantalón. Pues no me casaba, porque yo no quería andar con otro hombre, yo quería andar con una mujer. Y yo sabía que la mujer no debe usar pantalón, porque en mi época tenía 5 o 10 años, la mujer no usaba pantalón. Tenía vergüenza, se horrorizaba. Y ahora, el diablo le ha metido, pues. No llores, no llores, no llores, no llores. ¿Ya? Entonces yo le digo eso para que usted cuide su salvación. Después de la muerte viene el juicio, dice la Biblia. Y si una mujer casual, un accidente supongamos, usted en el accidente puede salvarse cuando dice Señor Jesús y se salvó. Pero si está con pecado, aunque diga Señor Jesús, Jesús no le va a salvar porque Jesús está donde hay pecado. Ahí está el problema. ¿Quién vive? Entonces ya le digo eso para que no use pantalón. Que diga mi vecina, que diga mi mamá, mi papá, nada. Usted obedezcale a Dios. El papá, ni tu vecina, ni tu amiga, nadie te va a salvar sino Dios. ¿Ya? Ah, el pastor yo tengo que ver con nada, con nadie. Ah, como Israel, Israel no tiene que ver nada con nadie, con nada. Israel tiene que ver con Dios. Pues es en guerra. Y la Biblia dice que Gaza no va a quedar ni uno. Ellos saben eso. Y si en guerra le digan lo que le digan. ¿Ya? Que se levanta a otros países, se levantan. Ellos pelean. Porque son hombres de guerra. Están peleando la guerra a favor de Dios. ¿Ya? Usted ora en sus oraciones. ¿Ya? Ellos mueren, eso va para arriba. Su pecado lo pagan con la muerte. Ustedes obedecen la palabra de Dios. ¿Quién vive? Dios. Dios. Y entonces, usted que es mujer, para que no le vengan cosas peores. Jesús le dijo a un paralítico que lo sanó. Mira, fuiste sanado. Ve y no peques más. ¿Ya? Ve y no peques más para que no te vengan cosas peores. Peores, lo peor es que pierde la salvación la persona. La salvación la pierde eternamente. ¿Ya? La enfermedad no te puede matar el cuerpo. Pues si estás con Cristo Jesús, no te mató nada. Porque Jesús es el que nos perdona y nos da vida eternamente. Ahora, si vamos a hacer una oración para que busque la enfermedad. Después de esta oración, va a buscar el que quiere dar su testimonio. Puede acercarse aquí un momentito. Ya. Y el que no, pasa su asiento y ya nos vamos también. Levantos manos para Dios. Cierre tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo. Bendice Señor. Bendice a todos, Señor. Confirma la sanidad. Haz un milagro grande, milagro Señor. Haz milagros grandes. Te piedad, te misericordia. Señor Jesús, tú llevaste nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Y por tus llegas somos curados y somos sanados. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús. Amén y Amén. Aplauso para el Señor Jesús. Aplausos. Aplausos. Aplausos.